Está con nosotros, Fernando Gómez Rosas. A ver, vamos a pedirle a don Fernando que se acerque. Es que nos trae una explicación. Señor, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me da un gusto tremendo estar aquí. Sí, sobre todo para... Oí que estaban hablando, señor, del marcapasos. Así es. Yo tengo uno puesto. Mis síntomas eran, señor, que yo me sentía muy mareado, completamente. Acá la hambre en los dos pies y caminaba un paso allá y otro acá. Había perdido la vertical completamente. Me asistieron en uno de los hospitales de Pemex y me dijo la cardióloga, mire, señor, su corazón, como está trabajando ahora, es muy lento. Usted se va a acostar y ya no va a despertar. Y le dijo, no, doctor, pues estoy en sus manos y lo que usted me diga. Bueno, pues hay que... Necesitamos ponerle un marcapaso. Me lo pusieron el año pasado, en julio, en el día 18. Ya tengo un año con él y meses. Y me he sentido de maravilla, señor. Me he sentido demasiado... Señor, volví a nacer, sinceramente. Ya ando bien, sé dónde estoy, cómo estoy. Y este... ¿Cómo tengo que regresar a mi casa? No, no tengo ningún problema, señor. ¿Qué edad tiene usted? 90 años cumplidos, señor. ¿90? Sí, señor. ¿Y anda solito? Solito, señor. ¿Por qué? Pues mi familia vive en Ecatepec, en primer lugar. Somos ocho de familia. Los cuatro grandes. Mis hijas y sus esposos. Y tres niños y yo. Es toda la familia. Y este... Yo vivo en la colonia de Progar. Pero me valgo por mí mismo, señor. Todavía. Pero no se preocupa... Usted... O no se preocupa la familia... Que a esa edad... Pueda ocurrir algo y... ¿Usted solito, solito? Sí, yo vivo solo, señor. ¿Por qué? ¿Es egoísta? No, señor. Señor, si yo me voy a Ecatepec a vivir, señor, se me termina la distancia del hospital. Yo estoy en el hospital de Azcapotzalco. Entonces, pero... ¿A la mano? Sí, señor. Estoy muy cerca. Y he dicho que... Les explico algo a ellas. Me piden que me vaya a vivir cerca de por allá. Pero... Si yo necesito ir... De seis y media a ocho al laboratorio... No llego, señor. No podría yo llegar a buena hora para que me recibieran para el tratamiento. Nada más es por eso, señor. Pero ellas sí se preocupan por mí, señor. Estuvieron las veinticuatro horas conmigo. Son dos mujeres. Dos de mis hijas. Una llegaba en la mañana y se iba hasta otro día. Y así estuve... Cinco días estuve en el hospital, señor. Señor, este... Si usted me quiere hacer, ¿puedo tocarme aquí? Ay, ahí tiene... Sí. Por fuera un aparato pequeñito. Al tacto sensible. Al tamaño de una cajita de mentolato, más o menos. Más o menos. Y unos cablecitos. Que tenía. Porque me lo enseñaron antes de ponérmelo. ¿Es caro? Nunca... Nunca supe, señor. Ah, fue por cosa del hospital. No, nunca supe. Además, señor... Yo tengo que andar con esta tarjeta siempre conmigo. Que me dieran el mismo hospital. Identificación. Sí, pero el tratamiento... O si necesito hacer cualquier cosa que me... Yo les digo que... Tengo el marcapaso. Aún con los médicos generales o del hospital. Para recetarme o cualquier cosa. Tengo que avisar. Don Fernando, qué gusto. Ver que está usted entero. Señor, si usted me permite, un segundo más. Nada más. A ver, a ver. Yo, en toda mi vida, señor, no he tomado, ni sé lo que es fumar, ni nada de eso, señor. En... ni cuando era joven, mediano, o ya grande, y ahora de viejo. No. Yo nunca... No sentía que lo necesitaba yo, señor. Y toda mi vida me mantenía de hecho perso. Bueno, que es donde hay gente chulada de borracha, sea. Sinceramente. Sí. ¿Y cuántas parejas ha tenido don Fernando? Eh, señor, por favor. Más o menos. No tan hermosas como la que tiene usted aquí. Gracias. No, no. Eh... Mi esposa y otra persona. Ah. Que son... Fue... Fueron... Fue mamá de mis dos nietas que tengo, que le digo a usted. Yo las concedo a mis nietas, mis hijas, porque yo las recibí pequeñas, a ellas. Y comí. ¿Quién le prepara sus alimentos? Eh... Tengo un lugar allá por la hogar, a las que voy a ir a comer. Ah. ¿Lo bañan o le ayudan? No, señor, de mi vida, por favor. No, no, no. Yo me baño solo, llevo mi ropa, la tintorería. Sus... Sus vitaminas, medicinas, algo. Sí, eso sí lo tomo, señor. ¿Usted? Sí, sí. Las tiene programadas. Yo las traigo al corriente totalmente. No, no, no se enseña, no, no se enseña. La medicina que me dan... Eh... Creo que en todas las bolsas trae algo. El Ceralton. Esta. Pero oye, esta señor, yo soy moreno, es decir, de color firme, señor. Pero mire, señor, este, esta medicina me provoca esto. Que eso, que me dijo, explicó la doctora, son coágulos que la misma medicina... Flores les dicen. Que la misma medicina evita que se me vayan acá, al cerebro. Ah. Y me dijeron, cuando le salga una mancha por aquí, cerca de la cara, se viene inmediatamente al hospital. Porque es un coágulo que va para arriba. O sea, mire usted, está muy manchado. Y en todos lados tengo manchas estas. Pero, me dijo la doctora, no se preocupe. No, doctora, si fuera yo güero, a lo mejor sí, pero no se echa de ver. Sí, con permiso. Guarde, guarde usted sus cosas. Sí. En cada bolsillo donde corresponde. Sí, sí. No se va a equivocar y vaya a agarrar de las otras para otra cosa. No, desde luego que no. No. Ese, ya está, se me olvida a mí. Lo felicitamos, don Fernando. ¿Y qué anda usted oyendo este programa? Ah, ya tengo tiempo yo de oírlo, o sea. ¿A poco? Sí. Dos días en la mañana. ¿Y por qué? Porque despierto muy temprano. Yo a las seis de la mañana, ya desperté, espero la media hora, oigo la voz de usted, que es muy agradable, y ya después me sigo. Y oí que ustedes estaban hablando. Mire, este, no estoy señalando, yo soy, desde que aquella joven y la que no está, eran chiquillas, señor, y usted aquí se hicieron. Oiga, usted ve perfectamente bien, por lo que aprecio, oye perfectamente bien, todo eso por no fumar y no tomar y no desvelarse, y todo lo demás. Siete, ocho en la noche, ya estoy acostado, o sea, ya estoy en mi cama. Sí, una disciplina. Sí, señor, sí, a mi manera, ¿no? Su pelo, mire qué hermoso, miren, miren. Sí, procura andar limpio, y, este, boleado en mis zapatos. Ma, ahora sí. Es usted un superhombre. Señor, muchísimas gracias. El más gusto que me da, señor, que quisiera yo seguir cumpliendo, es viendo a mi nietecito, señor. Eso que son tres ellos, y el cuidado de mis dos nietas, señor. Que, no me está bien decirlo, pero, pues el sueldito que tengo, me alcanza para ayudaros, señor. Ah, hasta le sobra. No solo le basta, sino que, desparrama algo. Tuve la cosa de que, siempre tuve el mismo nivel, señor, en Petróle Mexicano, que fue nivel 12. El que correspondía a chofer mecánico, nivel 12. Y toda mi vida fui a ese nivel, no, nunca pude subir más, porque, pues no quería yo, porque, ahí andaba yo bien. Con eso me era suficiente, señor. Señor Martínez, usted es una gran persona, y todos los que, personas que tiene usted aquí, lo son también. Si no me equivoco en la doctora. Así es. Para servirle. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Lady Mariana. A su orden, señorita. Un placer con la señora. Sí. Mucho gusto. Perdóname que les di la espalda. No, disculpen. Y me ha dado mucho agrado el joven, este... Maneli. Maneli. Gracias por lo de joven. Sí. Sí, joven. Sí. Es que las invitaba, este... Electrónica. Electrónica, sí. Para servirle, don Fernando. Mucho gusto. Sí, mucho gusto. Conozco a la señora Soledad. Acá está. Sí. Aquí estamos en la orden. Conozco a su familia. Ahí estamos. Soy cliente de su negocio que tiene su familia. Yo. Porque vivo cerca. Sí. 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 Sí, cómo no. Este es dulce. Hola, mucho gusto. Qué hermosa lección de vida nos ha venido a dar. Muchas gracias por eso. Mira usted, no hay ninguna hipocresía, pero la verdad, simplemente, es el señor. Checo. Que canta. Buen día. Sí, señor. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Tamagotche. Bien. Carlos del Tamagotche. Ah, el joven, sí. Que tiene las manos, que le dice usted, ejemplares, ¿verdad? Para la guitarra. Sol María. Mucho gusto. Desde que lo vi llegar, yo estaba de chismosa viendo esto y vi su edad. Y yo cuando lo vi entrar, yo jamás me imaginé esa edad que estaba tan presente, tan atento, con mirando hacia arriba. Me gustó mucho su personalidad desde que entró. Argelia. No, Fernando. Sí, la señora Argelia. Servidora. El Uriangato. El señor Uriangato. Mucho gusto. Que platican mucho con él. Sí. Sí, la pequeña, una de las pequeñas. Isidro es ese que está parado ahí atrás. Para servirle. Señor Fernando. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Pues me ha dado una enorme satisfacción estar aquí con ustedes. Un poquito de pelo, ¿no? Ah. Sí. Pues no me queda otra más que darles las gracias. Al contrario. Y a sus órdenes de ustedes. Gracias, Fernando. Gracias. De chiqueo, Manelic. No tenía barba cuando yo lo empecé a ver. Acaban de pasar a donde las arreglan. Y le gusta tener la barba así. ¿Sí? A él sí la luce. Le gusta. Es que es más fácil que estarse razonando. Ahora los jóvenes. Y hay muchas personas jóvenes así, de barba, señor. Sí, sí. Unos arregladas y otros. Es la moda. Es la moda. Desgraciadamente yo ya no. Ya no cuenta. Es la moda. Aunque me rasgo diario, pero no. No, no, no. A esa comparación, no. Siente, Salvador Fernando. ¿Qué le cantamos? Señor. ¿Qué le gustaría oír en su honor? Acaba de fallecer mi hijita. La mamá de las dos. Ella escuchaba esa canción que le gusta, que necesitaba de alguien que le diera amor, que le diera cariño, que le diera comprensión. Le gustaba esa canción, ¿no? ¿Urge? Me parece que sí es. Sí, señor. Sí, señor. De alguien que urge, de camino, de cariño, de compañía. Sí, señor. Le gustaba a ella esa canción. De vida, de salud. Como era soltera, madre soltera, señor. Se la cantamos. Muy amable, señor. Con su permiso. Propio. Gracias. Checo Padilla. Presente. Que si los cantas, urge, dice Don. Don Fernando. Párate derecho, hombre, te ves muy mal ahí. Él tan derechito y tal. Yo también te puedo. Por mi dolor, causando penas, voy rodando por aquí. Por mi dolor, no hay una frase de cariño para mí. Por mi dolor, todos me miran con desprecio y con rencor. Por mi dolor, por mi dolor, por mi dolor. No he escuchado. No he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Por mi dolor, por mi dolor, por mi dolor, por mi dolor. Buena persona que me arrulle entre sus brazos. a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. 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 Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me han robado, porque también tengo derecho de vivir. Urge. 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 Roberto Saldaña. Gracias a ustedes. Como siempre. Antes de que me gane la emoción. Saludos, señor. Don Fernando dice que no quiere sensaciones sentimentales dolorosas. ¿Será que el llanto le brotaría así y no quiere que lo veamos? Es probable. O le hace daño la emoción. Está reciente el hecho. Sí, de pérdida de familiar.